6 y 4 de la tarde en la República Argentina, Carolina Saradoc, bienvenida a Vuelta y Media, Sarita. Buenas tardes, buenas noches, la alegría siempre de venir, siempre contenta, siempre contenta vengo. ¿Cómo andan? Y nosotros te recibimos así, ayer te expusimos con alguien, no recuerdo quién ahora. Con la chica al brunch. Con la chica al brunch. No, con María Carambula el otro día. Ah, con María Carambula el otro día. Porque siento que... Si te puedo ser amiga de María Carambula. Cuando tu hija nació, le dijiste, te prometo que no te voy a llevar a colonias de vacaciones. Y ella le dijo, te deseo ser abuela. Le dijo eso a la hija cuando fue mamá. Es hermoso, es hermoso. Mi mamá no está escuchando, pero quiero decirles que... Qué ansiedad, ¿no? Mi mamá me escribió el otro día y me dijo, te quiero pedir disculpas. Las mamás se creen todo lo de la radio también. Pero es que bueno, mamá, dale. Bueno, mamá, dale. Y vos sos mamá también. No. Sí, dos pibes tenés. Dos pibes. Ahora que te van a decir de grandes. Uf, las cosas que decías de mí, mamá. Mamá. Carambula, Sara, ¿qué nos traes hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que tal vez ninguno de ustedes le interese mucho, mucho. Pero le voy a dar las pistas para que puedan fingir que saben algo. Entonces, si es eva, ecología, no le interesa nada. Vamos a hablar de gran hermano. ¿No saben nada? Vamos a dar una... A mí me agarra envidia porque veo que en Twitter se arman lindos debates y charlan. Querrías hacer chistes. Sí. De cosas que no entendés. Si la columna es exitosa... Este no lo vi, pero he visto otras ediciones. Sí, yo también. Si la columna es exitosa, debería permitirte montarte en la ola si quisieras. ¿Entendés? Si la columna no lo es, si es insuficiente en la información, bueno, fue un fracaso. Yo sé que va a ser exitosa. Yo sé que va a ser exitosa. ¿Y cuál es el kit? El tema. El kit de la cuestión es por qué. Yo les quiero contar esto. Vieron que yo soy una persona que piensa todo el tiempo sobre la cultura contemporánea. Y yo en octubre a un grupo selecto de personas les dije dos cosas. A ver. La primera fue que... ¿Están en ese grupo ustedes? No. No, yo tampoco. La primera fue que para mí, gran hermano, iba a fracasar. Te equivocaste. Y la segunda fue que el tema muchachos no iba a pegar porque tenía una letra muy compleja. Uh, bien. Y otras verdades, Karudek. El kit de la cuestión entonces es, bueno, ¿por qué me equivoqué tanto? Porque bueno, soy una pésima analista cultural, evidentemente. No, no. Pero cuando dicen que un juego es bueno, es bueno. Es bueno. Eso sí, pero las otras cosas no te las puedo prometer. Entonces, el kit de la columna de hoy es entender por qué sigue funcionando este formato, qué elementos tiene y qué tenemos que saber, un poquitito, chiquitito, si queremos, por lo menos, participar en una charla de oficina que nos estamos quedando afuera o si quisiéramos lentamente ir sumándonos en este último tramo de gran hermano. Muy bien. Carolina, el no acepto críticas de Carolina Zaradueck. Vamos a las número cinco, te las voy contando. Por favor. Si hoy me dicen que nunca más se juega un mundial del fútbol, me va a parecer bien. Dos. Acostarte con las sábanas recién cambiadas es una de las mejores sensaciones de la vida doméstica. Tres. No hay temperatura que impida tomar mate, el Tereré no lo considero mate. Cuatro. No estoy de acuerdo con los feriados en general, pero los feriados puente me parecen un despropósito. Cinco. Es incomprensible que siendo 2023 sigamos usando diferentes controles remotos para diferentes cosas. De acuerdo, en este cinco de acuerdo. Debería haber un control remoto para todos, como la hoja de la vida. Universal. Como la hoja de la vida. No hay, pero andan... Andan... No, no, yo digo uno que ande bien, que diga incorporar dispositivo, entonces tocas tic, aire acondicionado, tic, televisor. O sea, para prender la tele tenés que prender la tele, prender el coso del cable, prender el audio. Perdés ese. No, puede tener dos suplentes. No, pasa que... ¿A dónde dejaste los suplentes también, no? Cuando se te rompe el cinturón. No, tiene un software. Yo me lo imagino en mi mente con un software. En muchos casos ya existen las aplicaciones. El tema es que tenés que tener aparatos que lean eso. Algo fácil, Pablo. O sea, alguien tiene que estar pensando. El teléfono ya tiene esas cosas, pero bueno, pero mi televisor no acepta nada. No acepta críticas. Sí, no es nuevo. Y cambia la tele. ¿Te ganaste una fin de año? No. Sí. Bueno, en los papeles. ¿Y cómo no estabas? No, no estabas. En los papeles, mira. Se ganó una señora tele. Yo estaba, yo estaba cuando pasó eso. Y no lo defendiste. No me defendiste. Es que ya, como no fue el primer ausente. Y al primer ausente, todos dijimos, no vale, no vale, no vale. Entonces no teníamos marco teórico para sostener. Vos también dijiste, no vale. Digamos, sos partícipe de que la tele... No del no vale de Pablo, del no vale anterior. Benito no tiene para ver tele. No, ya lo sé. Y no le anda la app del control remoto por mí, lo sé. Bien. Bueno, Carolina Dweck, entonces nos metemos con gran hermano. Uno, Carol. En primer lugar, vamos a repasar cuáles son las palabras clave que tienen que saber. Porque hoy estaba hablando con una persona y me dice, ¿qué es la placa? No sé qué. Es muy importante que sepan. ¿Placa de sonido? Quedó en placa. No, no, no. Quedó en placa, está en placa, va a quedar en placa. Placa es cuando los nominados están en la pantalla, eso se llama en placa. Ok. Palabras clave para entender al hermano. En lugar de decir, van al teléfono, dicen van a la placa ahora. Van a la placa. Placa de nominados, pero... Placa. Si vos... O sea, placa de nominados es que no vieran al hermano. Decís muchas veces placa, le perdés sentido, fíjate. Placa, 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 placa. Big es Big Brother, gran hermano. Hola Big, hola Big, hola Big, hola Big. Esa es la voz en off. La voz en off. Que no es la voz de siempre de gran hermano. La cambiaron. Consentimiento. Es una palabra de este gran hermano nuevo, que es que cuando dos participantes están por tener relaciones sexuales, ambos tienen que hacer el consentimiento, el ok. Y cuando están a punto de comenzar la relación sexual, les habla gran hermano. ¿Y qué le dice? Le dice, por ejemplo, Pablo, Juli, el consentimiento. ¿Y qué haces? Pulgar para arriba. Salvo que se acuerden antes y lo hagan antes del consentimiento. Y mirá si Pablo y Juli olvidaron que estaban en la casa de gran hermano, olvidaron que están siendo grabados. ¿Cómo haces? Y qué sé yo, están hace un montón de tiempo ahí. Y antes de hacerlo, escuchan la voz de uno que dice el consentimiento. Uy, sí, es cierto. Y peor se empieza a decir, viene ahí, viene ahí, manejan el ritmo. ¿Y ha pasado esto? ¿Ha pasado? ¿En relaciones sexuales? Sí. Por doquier, sí. Ah, sí. Pasó, pasó. ¿Y se tapan todo? Se tapan, intentaron esconderse bajo el vapor del baño, fueron sancionados por eso también. ¿Por qué? Y no se puede usar, hay un solo baño para todos. ¿Un solo baño? Y un solo inodoro, quiero decir, dale, este dato, que es un montón. No, muy poco. Ahora son 10, pero no fueron siempre 10. Igual, 10 es un inodoro para gente que está ahí encerrada, que no puede salir a ningún lado. Es un montón. A veces pienso que es mucho el show, ¿no? Bien. Otra palabra clave, nominación. Ajá. Pero hay una... ¿Pero nominación no es lo mismo que placa? Ah, no, placa ya está nominado. Vos nominás y vas a placa. Ok. Hay una doble nominación, los que vimos otros grandes hermanos ya lo sabemos, está la espontánea, que puede hacerlo una persona por semana y vas como corriendo al confesionario y decís... ¿Y cómo te ganás ese derecho? No, lo ocupás. Ah, ok. Pero si alguien ya la hizo esa semana, te van a decir, no la podés hacer porque ya fue hecha. Y eso le da un punto más. O sea, en vez de dos puntos y uno, al primero y al segundo, tenés tres y dos. No entiendo. ¿Y podés volver y decir que... Yo digo, hola, ¿qué tal? Quiero hacerla espontánea. ¿Se puede? Sí. Se puede. Quiero nominar a Juli y en vez de dos puntos en contra, le doy tres. Y a Pablo, en vez de darle un punto, le doy dos. Entiendo. Y después Gran Hermano te llama el día de la nominación, que fue ayer, para fingir que estás nominando, porque si no saben quién fue el que hizo la nominación. Ah, nunca se sabe. ¿Se entiende? No podés contar que hiciste espontánea. No, sanción. Eso es todo sanción. No podés hablar nada de eso, no podés hacer complot, no podés hacer nada. ¿De qué consta una sanción en Gran Hermano? Bueno, una chica que salió al exterior y fue reincorporada en el repechaje, habló mucho del exterior y en una gala de nominación le dijeron, en este momento abandonás la casa. ¿Tú qué se fue? No. Se enojaron mal. Se fue, advertencia, advertencia, advertencia. ¿Cuál? ¿La tora? No, Tini, le decían Tini. ¿Por qué se parece a Tini? ¿Esto es él o no? Y un poco tenía como el estilo, no sé. Entiendo. El mes del Mundial yo no vi nada de Gran Hermano, ¿cierto? Pero el rating lo mantuvieron. El rating lo mantuvieron. Sigamos con las palabras clave para empaparnos. Está la nominación fulminante que está hace dos semanas que es, vos vas, la podés usar una vez en todo el juego y a quien nominaste queda en placa. No, para la final. ¿Lo podés usar? No, para la final va a haber otra, no se sabe todavía cómo, pero va a haber otra instrumentación. ¿Cuánto falta para que termine? Es muy buena tu pregunta. Los participantes creen que termina fin de febrero, de hecho hay una, Romina, que tiene tres hijas, que cumple el año mañana, que piensa que termina fin de febrero y está haciendo cuentas. Igual fin de febrero falta un montón, falta un mes. No, no, pero parece que es pasando la mitad de marzo. Claro, porque si les da el rating va a seguir. Es raro que la tele no piense en las personas. Es raro. En las hijas. Sí, cheque, tenemos a nuestras hijas. Igual los contratos deben estar súper cubiertos con todo eso, por supuesto. Pero yo me imagino que sí, yo me imagino que sí. Bien. Tenemos la noción clave de líder semanal, hay una prueba que compiten todos contra todos, quien gana no puede ser nominado, o sea, no va a placa. Ya sabemos lo que es placa, espectacular. Presupuesto semanal, tienen una prueba grupal, que si logran el objetivo, tienen todo el presupuesto para ir al supermercado, si no tienen la mitad, no hay punto intermedio. Hay un debate y después hay una gala de nominación, que son los miércoles, y una gala de expulsión, que es el domingo, a veces los lunes. Todas estas palabras, todas estas palabras, todas las que tienen que saber. Placa, nominación, líder, confesionario, fulminante, espontánea. O sea, con eso, si quieren fingir que saben algo de Gran Hermano, ya están. La pregunta que ustedes me van a hacer ahora, espero, ¿qué hacen los pibes de Gran Hermano? ¿Qué hacen todo el día? Exacto, sistematicé algunas actividades, no son tantas. Adelante. Hablan mucho entre sí. Y claro. Pero no pueden hablar del juego, no pueden hablar, o sea... Y cuentan cosas de su vida. De su vida, hablan algo. ¿Cómo no pueden hablar del juego? No pueden decir, tipo, che, escúchame. No, estos complot se sancionaban a placa. Perfecto. Hablan mucho. Tipo nosotros en Qatar, o la... Así, están ahí... Están mucho en la pileta. Claro, con este clima. La pileta la limpian ellos, claramente. Todos lo limpian ellos. Ayer restringieron durante un tiempo del día la pileta, porque había mucha gente afuera gritando, entonces hasta que no... Va gente a gritar cosas. No. ¿Dónde están los estudios de Gran Hermano? ¿Dónde están los estudios de Gran Hermano? Creo que en San Isidro. En Martínez. Y, de hecho, hubo una serie de jugadas de las personas de Gran Hermano, porque escucharon... Ah, les gritan cosas. Ya pasó esto en otro hermano, lo de Marianela y Diego, ¿se acuerdan? No. Cuando Canosa sobrevoló con un helicóptero. Lo recuerdo perfecto. La casa de Gran Hermano, ¿y tiraba algo? Algunos panfletos de algo. ¿Tiraba información? Creo que le tiraba información. Hablan, van a la pileta, cocinan, hacen ejercicio, limpian, poco, limpian más que nada dos personas. ¿Está muy grosso? ¿Se lo ve sucio? No, pero porque hay dos personas, más que nada una, Romina, que limpia, 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 cocina, limpia, limpia, limpia. ¿Y lo demás? ¿Y ella no le dice lo demás? Che, hago todo yo. No, traten de mantener, es como, no sé, de hecho, mañana es su cumpleaños y tiene... Ahora le vamos a hablar una prenda que cumplió por su cumpleaños y la prenda es que no puede hacer nada en la cocina y ni limpiar ni nada. Imaginen esto. Duermen mucho, duermen siesta, se quedan dormidos porque vieron que la cadencia del no hacer nada también es. Te cansa. Te cansa un montón, te agota un montón. Después tienen que hacer la prueba semanal, por ejemplo, hoy tienen que presentar una coreografía dificilísima, grupal y que les salga bien. Y de eso depende si... ¿Y si sale mal? Y si sale mal tienen la mitad del presupuesto para comer y no les alcanza. ¿Todos los días está en vivo Del Moro? Buena pregunta. Del Moro no, Del Moro está de domingo a jueves y después el viernes está Roberto Funes. Robertito, sí. Robertito. Gran amor. Y el sábado pasa, está la cena de nominados, pero está todos los días, pasa algo en vivo y está en Pluto TV también. Es un programa que quienes ya vimos muchas ediciones no necesitamos verlo todo el tiempo. Yo tengo el apoyo invaluable y quiero mandar un abrazo enorme a mi grupo de WhatsApp de Gran Hermano, multivariado, que puedo pasar. Empezó con una amiga y sus hermanas y Laura de Recursos Humanos de esta radio ya está incluida en el grupo. ¿Y cómo llegó usted ahí? Me dijo, no tengo un grupo bueno de Gran Hermano, le dije, este grupo está bien, tiene ciertas reglas, se le explicaron las reglas y dijo, quiero estar. ¿Qué reglas tiene? ¿Qué reglas? No es un grupo muy deconstruido de manera total. Puede no tener un nivel de deconstrucción que podríamos esperar en algunos espacios. Siempre nos sorprende, Carolina. Hoy nos sorprende que tiene un grupo en WhatsApp de Gran Hermano. Se llama Gran Hermano de True Lamb, el verdadero Lamb. Así se llama el grupo. Bien. En un rato seguimos con Carolina Saraduic a las 6 y 28 de la tarde en la República Argentina. Este podría ser Paloma, pero no es Paloma. Es Oasis. Alta Suciedad podría ser también. Podría ser también. Los amigos de Guido Coralo en vuelta y media hasta las 8. Estamos en vivo en Urbana Play 104.3. En nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Twitch, de KZ2 y de todo el mundo.